El atuendo, el periodista, y se transformó... ¿En mí? En ella. ¿Quién quiere comenzar? ¿Usted? ¿No quiere conocerlo? Muy bien. Muy bien. El periodista del diario El Clerín de Argentina, Luis Mateucci. Elcaunero.com Elcaunero.com Corregimos. Elcaunero.com hace la primera pregunta, Luis Mateucci. Seguimos muy calientes yendo y viniendo ahí con un participante de Tierra Brava. ¿Estás abierta al amor o solamente es un picoteo y después te vas para tu casa? Mira, Luis, yo había escuchado hablar de ti de Cagunero.com porque he visto que todos los reality hacen mucho eso de ir picotear e irte para la casa. Así que no proyecte en mí lo que tú haces. En mi caso, yo estoy disfrutando, pasando bien, estoy soltera, puedo hacer lo que quede. ¡Aferta! Muchas gracias, Daniela. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta? Muy bien, allá va, entonces. Futuro pregunta en esta oportunidad. Bueno, mi pregunta es sencilla. ¿Qué tan caliente eres del 1 al 10? ¿2 por 10? ¡Bien, bien, bien! Yo tengo nada más que recordar.